Cuando se habla de regularizar, lo que se está haciendo es legalizando una actuación irregular y eso no lo puede negar nadie. Nadie puede negar que efectivamente aquí, en el proceso de regularización fiscal, es porque hay una serie de fondos que han tenido que aflorar. Y por tanto, desde ese punto de vista, todos sabemos que en las obligaciones fiscales todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales. En segundo lugar, ¿esto quiere decir que disminuye mi admiración por la labor que ha hecho el rey Juan Carlos como monarca? No. Me parece que el rey Juan Carlos hizo una labor extraordinaria.